Si desea probar algo realmente rico en pizzas, a no dudar, el nuevo Ecopub es su lugar, porque a las versiones clásicas, su experimentado chef siempre le da un toquecito gourmet a todas las especialidades que se pueda imaginar. Siempre hay promociones y combos para disfrutar en el salón climatizado, que pueden ser de pizzas, empanadas, picadas, pastas y minutas al mediodía y a la noche. Usted está viendo las pizzas, imagínese el sabor de la muzarela con la salsita con gusto albahaca. Todas las variedades son muy deliciosas y las recomendamos porque las hemos probado. Calabresa y muzarela, muzarela panceta y huevos fritos, las clásicas napolitanas, las de muzarela jamón y morrones, la primavera con huevos duros picados y la tradicional fugaceta. La pizza hot lleva muzarela, carne picada y salsa blanca y algo realmente delicioso es la especialidad de trocitos de pollo y salsa mixta. Está la versión de mariscos y la variedad de muzarela, palmitos y salsa golf. Hay que tomarse el tiempo y probarlas una por una. Mientras saborea en buena compañía, puede disfrutar de algún recital o seguir las instancias de las olimpiadas de Londres, porque el salón está equipado con plasmas, así que además puede elegir la programación de su preferencia. Pero si prefiere disfrutar las especialidades desde la comodidad de su hogar, el número del delivery se hace imprescindible y se lo recordamos, 4 42 59 00.